El Gobierno Nacional limitaría la importación de vehículos para evitar la salida de dólares del país. Por esto, convocó a reuniones a las terminales automotrices e importadores. Se impondrían cupos por cantidad de ventas y las empresas deberían presentar planes para aumentar la producción, las exportaciones y las inversiones. Las autoridades sanitarias de Comodoro Rivadavia decidieron modificar la definición de caso sospechoso ante la aparición de varios positivos de coronavirus sin nexo epidemiológico. Los hisopados para determinar la presencia del virus se harán cuando la persona presente dos síntomas compatibles. En el último reporte, se confirmaron en la ciudad nueve casos positivos. ATEC aseguró que el protocolo sanitario para el regreso a clases en Chubut es inviable. El gremio docente dispuso una nueva semana de paro de actividades virtuales en reclamo del pago de los sueldos y aguinaldo atrasados.